Bueno un saludo para todos mis amigos de Android HD Bueno en este video Voy a mostrarles lo que es un pequeño Análisis de lo que es La nueva actualización Beta 5 de Android 4.2.1 Por Willem Ace Bueno también informarles que he estado probando La ROM de Yelaxi La que sacó el día 4 En la nueva release de Cenogemos 10 Pero no era un video porque Tiene mucho lag y no Me parece una buena versión para hacer un video Entonces mejor me he puesto con esta Entonces ya saben que Si quieren probar les recomiendo esta Mil veces la Beta 5 Incluso que es una Beta pero bueno vamos a ver Esta tiene bueno Se han arreglado algunas sincronizaciones de aplicaciones Las liderías OMX Como YouTube, el HQ Ahora está funcionando mejor Como algunas cosas de la cámara fija Un fallo que tenía el super usuario También se ha arreglado La repetición de los tonos de llamada Y bueno Algunas cosas más Y se han actualizado Lo que son las fuentes de Cenogemod Y Android ARM V6 Bueno aquí es lo que está la ROM Vamos a ver directamente Lo que es screen Aquí veamos Está muy fluida Aquí podemos ver las pantallas Que tenemos desde el principio Como les enseñé en el video anterior Bueno desbloqueamos acá Aquí ya encontramos lo que es el home screen Muy fluido La verdad el lag tiene de un 100% Un 5 o 10% Me ha impresionado mucho esta ROM Está muy buena Los que me preguntan si puede particionar Pues no lo sé Entonces ya ustedes lo prueban Bueno aquí ya tenemos lo que es el home screen El brillo Y bueno ya deslizamos la barra de tareas Encontramos como la otra versión Aquí los puntos El brillo Los ajustes El orange Aquí para activar el 3A Y bueno lo que quiero enseñar Esto de la batería Me queda un 60% Ya llevo con ella 8 horas 45 minutos 38 segundos Para que vean Que tiene un rendimiento Excelente de batería Y aún me queda el 60% Utilizando el wifi Unas 6 horas De las 8 que llevo Está muy bien Muy buena Bueno aquí ya está lo que es Los contactos normal Con el dialer El registro de llamadas Los contactos La otra aplicación de contactos Los mensajes Aquí les voy a mostrar de una vez El teclado El teclado aún que la función Del white todavía no funciona Pero bueno Esperemos que funcione En otras estas Ahí les he escrito Hola Vamos a ver de una vez Acá La velocidad del navegador El wifi Como pueden ver Está funcionando muy bien El 3G también Se los pruebo Garantizado Funciona muy bien Vamos a ver Que tal nos entra aquí el google Como pueden ver No tiene Un tiempo retardado Aquí Android H Pongamos Bueno Android Buscando la página Tampoco tarda mucho Y bueno Funciona todo muy bien Vamos a ver Las aplicaciones La cámara Bueno Si presionamos El botón de seguida Y vamos acá Podemos cerrar Todas las ventanas De una vez Bueno Hacemos aquí Lo que es el track O sea Ayer Hoy estamos a 7 Bueno Aquí ya vemos Las aplicaciones Vistas en la versión anterior No se han cambiado nada Quiero mostrarles de batería interna Deja Deja unas buenas Unas buenas Unas buenas megas Aquí Perdón Esto no es aquí Me ha dejado 120 megas Ya viene con las actualizaciones De google play Gmail y etc O sea Tiene buena memoria Vamos a ver aquí Bueno El calendario Vamos a probar la cámara Una vez que estamos acá Ya tenemos el botón Para los ajustes Vamos a activar aquí Vamos a poner Algo Para poder echar la foto Ahí por ejemplo Vamos a echarla acá Tampoco me hace reforzoso Ni nada por el estilo Bueno aquí como la anterior El preview puede que no se vea Pero bueno Ya se vemos A la cámara Vamos a hacer desde acá Y podemos ver que se ve perfectamente Bueno acá ya Como mencionamos anteriormente En el video anterior Con los ajustes y todo Ahí tiene ese buen aporte De esta nueva versión A ver que más destacamos Bueno Ah bueno Vamos a ver el YouTube Vamos a ponernos un video Para que vean Que el error que tiene anteriormente Se ha corregido En esta nueva beta Vamos a hacer este video Que he subido Ahí el HQ Lo activamos Vemos que funciona bien Movimiento Entonces Ya tenemos algo a favor más Bueno ya que cabe destacar El reloj Ya vimos la aplicación De la beta pasada Y ya poco más Pues les invito a que la prueben La verdad me ha gustado mucho Llevo ya desde ayer probándola Y me ha encantado mucho Más que la Se nos llamó 10 Normal Y bueno aquí les dejo En descripción del video Todo lo que necesitan Para poder instalarla Y ya nos Nos veremos En el próximo video Un reloj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!